Asunto aquí con este japonés que se llama, creo que se llama Jesse, se me perdió el nombre. Takayama. Takayama, Jesse Takayama. Takayama. Resulta que él se va a Perú, llega a Aguascalientes, que es donde normalmente la gente que quiera hacer el tour de Machu Picchu llega, y justo después que él llega a Perú, comienza la pandemia y el país se cierra. Y pues cierran todo tipo de sitios turísticos, y el hombre se queda todo ese tiempo en el Perú. Él es entrenador de boxeo. Entonces, ¿qué hace? Empezó a darle clases a los niños. Se quedó en una pensión por un tiempo, y la gente empezó a darse cuenta y a conocer de su historia. Y le daban trabajo. Entonces entrenó a un grupo de niños allí. O sea, básicamente, como decimos aquí en Barranquilla, se rebuscó el hombre, ¿no? Se reinventó. Se reinventó. Pero cuando ya el dinero se estaba acabando, él tenía todavía ese etiquete que había comprado para visitar Machu Picchu. Los mismos locales lograron conseguirle un permiso especial para que lo llevaran a recorrer Machu Picchu. Imagínate. Entonces, él solo, él solo, pudo ir a Machu Picchu con un par de fotógrafos que querían cubrir la nota, ¿no? Obviamente. Y el hombre, bueno, cuenta allí la experiencia. Yo creo que ya está de regreso a Japón. Cumplió su sueño. La idea de él es montar un estudio de boxeo y entrenar gente allá en Japón. ¿Allá en Japón o en Perú? Allá en Japón. Quiero hacer una pregunta a todos, aprovechando que estoy rodeada de hombres, ¿no? Y es el caso de esta mujer, Viviana Planilla. Ella es una jueza gucuteña que en sus redes sociales, pues, ha mostrado fotos bastante sensuales. Ella es juez y el Estado se está quejando de sus fotos. ¿Por qué poner estas fotos tan sensuales de ella haciendo ejercicio, alzando pesas? Dice que no, la gente del gobierno está diciendo del Estado que no está representando el cargo que ella tiene. ¿Ustedes piensan que se debería controlar a una jueza cómo manejar sus redes sociales, si ella quiere poner su hobby, si ella quiere poner sus fotos? Yo creo que sí, porque es que, no sé, no entiendo qué tiene que ver la justicia con que una dama muestre parte de su piel. Yo pienso que, es decir, es una cosa, es decir, es incongruente. Ahora, si ella fuera un artista, una actriz, bueno, no importa, va y venga, un influencer, en fin, lo que sea. Pero, ya siendo una juez que se presume que va a administrar justicia, y la justicia, si ella, pues, no, no sé, no creo que deba mostrarse así, mostrar tanta piel en un caso de eso. Yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo, yo creo que una cosa no riñe con la otra. Y, y en eso, fíjate, he tenido, y he preferido no confrontar a mi compañero Marcos Pérez en las transmisiones de Telecaribe, porque él hace mucho hincapié, por ejemplo, en que roma la cuña, porque usa el cabello así, porque, 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 porque Fernando Tati tiene tanto, él le llama perendengues en el brazo. Y yo, y yo, y yo digo, y eso que importa si batea bien, eso que importa si da jorron, eso que importa si coge la bola y saca a o, es lo mismo la jueza, que importa que ella salga en una foto, que ella salga, yo no la he visto, me atengo a las palabras de, de Karina. Pero eso que tiene que ver, bueno, tal vez la busque, pero, pero eso que tiene que ver, cuando, cuando ella asuma su papel de juez, e imparta justicia, de manera imparcial. Tane se lavó las manos con Cóndores. Oye, sí. Sí, imagínese que el partido se pasó. Pero ganaron. Ganaron por 42 puntos. Ahí se nota que el té de coca que le regalé a Begutti está funcionando. Quiero felicitar, bueno, al equipo, el equipo fue muy maduro, el equipo, los tres, los tres foráneos, o los tres refuerzos que llegaron, Selen Zafar, un francotirador, triplero, como dicen, Jonathan Rodríguez, tiene una forma de tirar los triples, no, los tiros libres, con una sola mano, hizo 28 puntos y 7 rebotes. Oye, recordemos por dónde están transmitiendo los partidos. El canal Winsport. Ok. Están pasando, van a pasar todos los partidos. Por la versión gratis. La versión normal. Sí, normal. También felicitar a Tomás Díaz, hablando con él, me decía, esto fue juego de equipo. Sí. Y sobre todo, profundidad de banca. No, se nota que... Oye, un gran líder, Tomás Díaz, de verdad. Sí, gran líder. Gran líder. Gran hombre, lo hemos tenido en el programa varias veces. Así es. Y un tipo muy, muy elocuaz. Elocuaz. Así es. Pero Titán se nota, antes de ir al comercial, se nota que ellos se esforzaron, porque como ya son bicampeones del basque colombiano. Se están preparando. Se están preparando más bien para el torneo internacional. Así es. Que puede ser en enero. Una pregunta más, Guti, porque tenemos que ir al comercial. Sí, sí. Pero, ¿qué tan largo es el torneo en la burbuja? Son 16 fechas. 16 fechas. O sea, son 8 equipos a 2 partidos y 16 fechas. Yo sí iba a decir, porque los de la NBA pasaron 16... No, no, 100 días en la burbuja. Sí. Y eso ha tomado como... ha tenido un efecto psicológico. Claro que sí. Uno de los nombres que más se destacó fue Juan Diego Tello, capitán de Selección Colombia. Los comentaristas decían que solamente habían 3 jugadores colombianos de la élite. Que no estaban en esa burbuja. Que son Hansel Atencia, Jaime Chenique, el Barranquillero y Brian Angola. Lo demás, todo estaba en esa burbuja. Y Titanes dejó una muy buena impresión. Como te decía, Selección Zafar, un franco tirador. Jonathan Rodríguez, un punto. Tira mucho punto. Pero me gustó mucho el papel secundario que hizo jugadores como Tony Trocha y Gianluca Bache. ¿Recuerdan de la actriz Sharon Stone? Claro, cómo olvidarla. Oye, pero mirad la cara a Rocha, apenas dije el nombre de Sharon Stone. Es que hay una película de ella que se llama... Bajo instinto. No, pero yo me vi una que se llama Sliver. Invasión a la privacidad. Invasión a la privacidad. Yo me la vi con unos compañeros, con unos vecinos por la casa en el cinema. ¿Eso fue en qué año, Rocha? No me acuerdo cuando se dio esa película. Es en estreno. Cinema 1, Cinema 2. No, eso fue en los 90. ¿1600, por si acaso? Es la Murillo. No, brillezo. Vea, Sharon Stone esperando la escena de Sharon. ¿A este los buses eran a 100 barras, no? A 100 o a 120, no recuerdo. Imagínate eso, hace rato. Bueno, resulta que ella se ha casado dos veces, se ha divorciado. Y ella dice que ya definitivamente no quiere salir con nadie. Se cansó de tener citas amorosas. Dice que quiere dedicar su tiempo a su familia y a sus amigos. Tiene hijos. Ella se da cuenta que definitivamente la mujer, por ejemplo, ella siente que la mujer es mucho más madura que el hombre, en muchos aspectos. Tiene tres hijos. Sí, tiene tres hijos, ¿no? Ella tiene tres hijos. Pero también ha sido una mujer que ha tenido muchos problemas. Ha tenido, si no estoy mal, problemas con el alcohol. Ha sido bastante inestable, inclusive en sus últimos trabajos no ha tenido mucho éxito. Ella le ha tocado difícil el hecho de ser una mujer tan hermosa, ¿verdad? Tan deseada por tantos hombres también. Se ve todavía bastante bien.